Música Mucho de lo que hoy te digo nació en aquel tiempo, de soledad en la cárcel no sería quien soy sería más futil, más frívolo, más superficial más exitista, más de corto plazo más triunfador probablemente más más embebido del éxito más compose de estatua más todo eso que no soy hoy tal vez sería si no hubiera vivido esos diez y pico de años de profunda soledad por eso es curioso que usted venga no se puede lo que te voy a decir no se puede agarrar con con espíritu almacenero a veces lo malo es bueno y a veces al revés lo bueno es malo es malo que se va a decir no se puede agarrar con la esposa que se va a decir